El municipio está armando un nuevo sector de parrillas en el parque de la ciudad, detrás de la cancha, en el fondo de la cancha. En el sector de parrillas ya se armaron seis parrillas, que van a tener techo como las otras. Entonces en el parque de la ciudad de Cutralcó. Nuevas parrillas entonces para este sector recreativo. Al fondo de las canchas de fútbol, de la cancha de fútbol.